Muy buenos días a todos nuestros asociados, clientes y radio oyentes. Bienvenidos una vez más a este subprograma Coleche al Día, un programa informativo y educativo para toda la familia. Esta mañana en compañía del señor Roberto Guerra, mi persona Miriam González, y contamos con la participación de Joyce y Saldaña, ella es de la empresa Somos Seguros. Recordándoles una vez más y agradeciéndoles por sintonizarnos una vez más y permitirnos llegar siempre hasta donde usted está. También no deje de escucharnos a través de este sudial Radio Chiriquí 106.9 o por el canal 861 de Tigo. También tiene usted a su disposición el canal de YouTube Coleche RL para que usted pueda escuchar también en vivo este programa por si usted tiene que salir o también para repetirlo o compartirlo las veces que usted quiera. Así que ya usted sabe, nuestro canal de YouTube Coleche RL. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, señor Roberto. Muy buenos días, amigos de Chiriquí, Panamá y el mundo entero. Este es tu programa Coleche al Día, el programa de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de Leche de Panamá RL al servicio del productor, al servicio del agricultor y contribuyendo siempre al desarrollo de Panamá. Que el Dios de toda esperanza les colme de gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si estás preocupado, recuerda que estás imaginando el futuro sin Dios. Mantén contacto siempre con Él y tenlo presente en todos tus pensamientos. El amor de Él nos calma esos temores. Tengamos fe y Él nos hará el camino donde no hay. Bendecido día para todos ustedes y bienvenido nuevamente a Coleche al Día. Señor Roberto, una mañana sumamente especial para nosotros como cada domingo que nos encontramos aquí a la disposición de todos nuestros radioescuchas. Y traigo información como siempre sumamente importante de lo que sucede en nuestra cooperativa dentro de lo cual tengo que mencionar o tengo que hacer la lectura de un comunicado a todos nuestros asociados y clientes de lo que son las compras de los concentrados. Y es que Coleche RL anuncia a sus asociados y clientes que a partir del 5 de mayo se han realizado ajustes en nuestros precios de concentrados, acorde con el mercado de granel a nivel internacional. Estamos trabajando proactivamente para ofrecerles siempre la mejor calidad de nuestros productos para sus explotaciones al precio justo, para mantener la sostenibilidad de nuestra cooperativa. Agradecemos su continua lealtad hacia nuestros productos y estamos comprometidos a seguir sirviéndoles con excelencia. Con firma de Carlos A. Cruz, gerente general de nuestra cooperativa. Es muy importante, señor Roberto, hacer la mención aquí de este comunicado que los cambios que se han realizado han sido una reducción de costos. Así que para mayor información de los precios y para que usted sepa cómo quedaron aquellos concentrados que ustedes consumen o compran, debe acercarse a su tienda más próxima que ahí le van a estar brindando la información. Pero es muy importante hacer la mención en ello de que es una reducción de costos. Miriam, queremos decirle a todos los productores que tenemos una reinfestación del gusano barrenador del ganado, que esta es una larva que ataca a todos los animales de sangre caliente, incluyendo a nosotros los seres humanos. Por eso nosotros tenemos que tener siempre el cuidado de vigilar nuestro ato, nuestros animales, no tan solo el bovino, también el porcino, el equino, todos los animales que tengamos y que conviva con nosotros. Revise frecuentemente qué pasa y si hay alguna herida, cúrela inmediatamente. Y si hay larvas, tome y envíe muestras de este gusano a la agencia del MIDA más cercana o llame inmediatamente a las autoridades para que puedan buscar o tener acceso a esas muestras. La línea directa es el 826-73. Así que nosotros tenemos que estar al día, tenemos que cooperar. Solo transporte animales sanos, cuidado porque esta es una enfermedad, perdón, esta es una infestación que produce en los animales pérdidas económicas. También nos ayuda a tener limitaciones o a perder esa seguridad que tenemos en el comercio internacional. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado y curar nuestros animales. La única forma de controlar esto es vigilando nuestro ato y si existe alguna condición, usted aplique inmediatamente las medidas preventivas, revise sus animales, cure las heridas y envíe las muestras de encontrar algún tipo de larva. Esto es un consejo que le da su cooperativa, la Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de Leche de Panamá, colaborando con el control del gusano barrenador del ganado. Señor Roberto, y quiero mencionarles a todos nuestros radioescuchas que nosotros mantenemos alrededor de tres programas en nuestro canal de YouTube con información con especialistas de COPEC para que usted pueda ampliar un poquito más sus conocimientos acerca de lo que está sucediendo y también hacerle la mención y el llamado a todas las personas. O sea, no necesariamente usted tiene que tener una finca, señor Roberto, no necesariamente usted tiene que tener una vaca. ¿Por qué? Porque ya lastimosamente se están dando casos en perros, en gatos, en animales domésticos y hasta en humanos hay reportados casos. Así que este es un tema que nos concierne a todo y es muy importante que usted conozca cuáles son aquellos síntomas visibles, por así decirlo, que presenta aquella persona o aquel animal que está infestado con gusano barrenador. Así que tener mucho cuidado aquellas personas también en sus casas. No piense que porque esto es una peste que está dando solamente animales de la granja. No, los animales de la casa también están siendo afectados. También podemos realizar nuestras consultas a través del WhatsApp 66702164. Usted puede enviar inclusive las denuncias, mensajes de texto, mensajes de audio y video, si así lo considera. Así que usted tiene todas las facilidades para recibir las recomendaciones que en el momento usted requiera. Aprovechando también, señor Roberto, para mencionarles a todos nuestros radioescuchas. Si ya usted tiene animales infestados, recuerde que en nuestras cooperativas, en nuestras sucursales, usted va a poder encontrar los medicamentos que necesita para hacer estos tratamientos. Entonces, eso es sumamente importante también el poder mencionarlo. Recuerde que también tenemos la asesoría de nuestros amigos del Departamento de Asistencia Técnica para brindarle una mejor orientación de cómo puede realizar un tratamiento. ¿Por qué? Porque nuestros amigos de asistencia técnicas estuvieron en una capacitación con nuestros amigos de COPEC. Y esto es obviamente para poder ayudarle a hacer un debido tratamiento en distintas fincas porque el personal no da abasto para cubrir a tantas situaciones que se están dando a nivel de provincia. Y si usted tiene que hacer algún tratamiento en sus animales, consulte cuáles son las medidas preventivas porque puede que exista en los tratamientos o en las actividades pecuarias que usted realiza, algún fluido de sangre y este es el lugar de oportunidad para esta mosca poner sus larvas, sus huevos y luego pues vienen las larvas. Así que si va a castrar, si va a realizar descornes, si va a realizar cualquier tipo de actividad de tipo en las partes zootécnicas de los animales, pues entonces consulte para ver preventivamente qué debe hacer, errar y demás. Así que, o colocar aretes también porque a veces, pues en todo esto puede encontrar algún fluido o puede encontrar sangre y inmediatamente la mosca o opositar los huevos y luego venir la larva y la infestación inmediata. Señor Roberto, algo muy importante también a tratar que debo mencionarles a todos nuestros radioescuchas y es que existe una serie de enfermedades que tienden a tener los terneros animales en su finca. Por eso, nuestros amigos de Colono y Lapisa traen para ustedes Bobimune Clostridies, que es una vacuna que trata 10 tipos de enfermedades distintas, dentro de los cuales podemos mencionar los tétanos, la gangrena gaseosa, la hemoglobinuria, vacilar, disenteria de los corderos, enterotoxemia hemorrágica, también tenemos la enfermedad del riñón pulposo o enterotoxemia, también tenemos el síndrome de muerte repentina o enfermedad del rayo, hepatitis necrótica infecciosa, edema maligno y la pierna negra. Así que este es un medicamento que usted puede encontrar en las sucursales de Coleche RL y con una sola vacuna cubrir a su animal de 10 posibles enfermedades. Todo esto gracias a nuestros amigos de Colono y de Lapisa. Esto es muy importante, las acciones preventivas son las que tenemos que tomar en consideración y principalmente en esta época de entradas de las lluvias. Así que tome las medidas preventivas para que sus animales estén sanos y estén seguros. Quiero también expresar en el día de hoy nuestra felicitación a todas las enfermeras. Pues hoy es el Día Internacional de la Enfermera y bueno, ella es la que está al cuidado y ella tiene autonomía y tiene colaboración con todas las personas de todas las edades y familias y todas las comunidades. Ellos tratan a personas enfermas o a personas sanas en todos los ambientes. Por eso las queremos saludar de parte de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de Leche porque la enfermera es nuestro aliado en la salud. Así que ellos son profesionales que están dedicados a la prevención, a la curación y hasta en el tratamiento. Ustedes contribuyen siempre al desarrollo de Panamá. Que Dios bendiga a todas las enfermeras, a todas esas mujeres que están día a día en los hospitales, a esos hombres que se dedican y han tomado esta profesión como parte de su vida. Así que a los estudiantes que están en estos momentos cursando esta carrera en las universidades, que sepan que están haciendo una actividad muy noble por el bien de toda la población, de todos nosotros los seres humanos y que ellos nos ayudan a tener ese bienestar que todos buscamos, que es la salud. Muchísimas felicidades para ellos y por todo ese trabajo abnegado que realizan. Señor Roberto, antes de pasar con nuestra entrevista de esta mañana, me gustaría hacer dos menciones sumamente importantes para aquellas personas que estaban dándoles seguimiento a nuestros cursos con el Departamento de Asistencia Técnica. Y es mencionarles que el curso de Inseminación Artificial ya agotó sus cupos, ya está total y completamente lleno. Así que estén igual escribiendo el número de contacto que brindamos, que es el 6672-9823 con nuestra compañera Karen del Departamento de Asistencia Técnica para que se inscriba en las listas y usted pueda estar ya inscrito para cuando ellos tengan la organización del próximo curso. Sin embargo, aún nos quedan algunos cupos para lo que es el curso de Aplicación de Implantes Subcutáneos. ¿Cuándo va a ser esto? El próximo 20 de baño con el médico veterinario exotecnista Humberto Hernández de La Pisa. Quedan pocos cupos también, así que usted sabe, puede confirmar su participación o hacer las consultas de precios, horas y demás al 6672-9823. Y pronto estaremos informando también de un curso que vamos a tener con nuestros amigos de Escazán para el mes de junio. Así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Recuerden coleche-rl para toda la información que usted necesite acerca de las actividades que nosotros estamos realizando o estamos programando siempre. Recuerde siempre que nosotros en el cooperativismo tenemos un fundamento y una filosofía que nosotros tenemos que practicar todo esto. ¿Para qué? Para desarrollar nuestras propias actividades. Y por eso nosotros debemos cumplir con los principios cooperativos. Estos principios son que tenemos una membresía abierta y voluntaria. Así que todo el que quiera pertenecer a nuestra cooperativa, usted puede hacer las consultas y puede ingresar a ser parte de la gran familia coleche. También tenemos un control democrático de los miembros. Tenemos una participación económica también de nosotros y autonomía e independencia. También educamos, entrenamos y como les dijo Miriam, todos los cursos que estamos dando es parte de los principios del cooperativismo. Educación, entrenamiento e información. También colaboramos con otras cooperativas. Así que a todas las cooperativas hermanas, un saludo de parte de este, su programa Coleche al Día. Y lo más importante, tenemos un compromiso en la comunidad, en el desarrollo, en las actividades que realizamos. Por eso nosotros tenemos que participar en el desarrollo sostenible de las comunidades. Y cada cooperativista también debe tener como principio básico ayudar a su comunidad. Así que estos son los principios del cooperativismo. Miriam, que gracias a Dios, pues nosotros tratamos siempre de tenerlos presentes para poder tener un desarrollo y también una armonía entre todos nuestros miembros y quienes nos rodean, la comunidad y nuestro país. Por supuesto, señor Roberto, aquí no solamente trabajamos en pro de nuestros asociados, sino de todos los productores y como usted lo ha mencionado, de la comunidad en general y la sociedad que conformamos. Para esto también quisiera recordarles a todas aquellas personas que nos están escuchando y que estarían interesados alguna vez o en el futuro a asociarse a nuestra cooperativa, los requisitos para hacerlo es una copia de cédula del aspirante a ser asociado, evidencia de ingreso, eso va a ser de acuerdo al vínculo en el que usted esté, recibo de agua, luz o teléfono, referencia comercial o bancaria, cédula de autorizados a comprar, y es que cuando usted se asocia puede autorizar a dos personas a comprar a su nombre, certificación del ERRETE del aspirante, dos fotos tamaño carnet, cédula de los beneficiarios y obviamente el solicitante a asociarse, recibirá una capacitación exigida por la ley cooperativa y esto es muy importante, recordándoles que nosotros estamos regidos bajo el IPACOP. Pero de igual forma, para mayor información, usted puede contactarse con nuestra compañera del Departamento de Educación, perdón, que es la compañera Yancy Santos, y usted puede contactarse con ella al 6204-1963 para que usted tenga una asesoría personalizada acerca de lo que es los requisitos y los beneficios que usted obtiene al ingresar a esta cooperativa. Recuerde que el cooperativismo es mucho más que eso, es necesario que todos nosotros estemos unidos para poder tener ese desarrollo que todos buscamos, es un arma que tenemos para podernos ayudar mutuamente, busquemos la solución a nuestro problema nosotros mismos, por eso el cooperativismo nos ayuda a emprender, a hacer y a seguir adelante. También contribuimos con el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestra nación. Así que los invitamos a que sean parte de la Gran Familia Coleche. Pronto vamos a tener un curso para los nuevos, los que van a ingresar nuevamente, o los que quieran ingresar a la cooperativa. Así que, Miriam, tú tienes y dijiste el nombre de Yancy y me gustaría que lo repitieras porque con ella es que tenemos que hacer el contacto para poder realizar el curso y hacer los trámites de ingreso a la cooperativa. Exactamente, señor Roberto, usted puede contactarse al 6204-1963 con nuestra compañera Yancy Santos del Departamento de Educación. Como mencionamos al inicio de este programa, esta mañana contamos con la participación de Joyce Saldaña y ella es parte de la empresa Somos Seguros. Y es que, como todos sabemos, pues en la vida siempre pueden haber muchas situaciones. Y es muy importante conocer, además de adquirir un seguro, dependiendo del área en el que usted está, porque este le proporciona lo que es protección y tranquilidad ante cualquier evento improvisto que se pueda dar, ¿verdad? Que de repente le genera alguna pérdida económica o demás. Y esto cubre desde accidentes automovilísticos hasta enfermedades graves, también temas de su vivienda y demás. Y por supuesto, todas aquellas personas que están con el tema de la ganadería, también usted tiene un seguro. Por eso esta mañana nos está acompañando Joyce y para comentarnos un poquito al respecto de esos servicios que tiene Somos Seguros para todos los asociados de la cooperativa o para todas aquellas personas que nos están escuchando esta mañana. Miriam, y lo importante de los seguros, con Joyce, que vamos a hablar con ella, es que el seguro es necesario. ¿Por qué? Porque eso nos cubre de cualquier eventualidad que uno pueda tener. Y siempre busque la asesoría de un corredor, de su confianza, de una persona, de un asesor, que le pueda dar toda la información que usted requiera y acorde a lo que usted va a necesitar. Así que siempre busque la ayuda de un asesor de seguro, que un asesor de seguro es el que le va a educar y le va a decir lo que precisamente usted necesita y lo va a ajustar también a su parte económica. Así que siempre confíe en un buen asesor de seguro. Por eso pues hoy tenemos a Somos Seguros, que son corredores de seguros que se encuentran dentro de nuestras instalaciones aquí en la Concepción, distrito de Bugaba. Hola, buenos días. Mi nombre es Joyce Atenas Saldaña. Estoy aquí en representación de Somos Seguros. Para hablar un poquitito más relativamente lo que es un seguro, un seguro es un contrato entre un asegurado y una compañía que establece lo que son los derechos y obligaciones en caso tal el patrimonio que utilizamos. Una de las bases más importantes es para qué sirve una póliza y muchos nos hacemos esa pregunta. Una póliza relativamente funciona en muchos ámbitos, pero más que todo es esa obligación que le hacemos a la compañía aseguradora, a lo que es el de manuzar lo que es al asegurado en caso tal de que exista algún siniestro o alguna circunstancia en el cual tenemos el derecho pues de afrontar esa posibilidad de tener un funcionamiento de nuestro seguro. Dentro de las pólizas que nosotros la TIEMA ofrecemos, tenemos lo que son las pólizas de auto, las pólizas de incendio, las pólizas de hogar y una muy importante que tenemos es lo que es la póliza de ganado bovino, pues una cobertura relativamente bastante amplia en el cual pues puedes asegurar lo que es tu ganado de leche, tu ganado de cría, tu ganado de doble propósito y lo que es el ganado de cebas. Al momento de adquirir una póliza de ganado bovino evaluamos muchos aspectos, una de esas, lo que es el ganado de leche, a partir de 5 reces tienen un porcentaje de 1.75 y de igual forma lo que es en el ganado de cría lo tenemos a 1.85, el ganado de doble propósito al 2% y lo que es un ganado de ceba. Este tipo de ganados tienen que tener más que todo lo que es un año o 250 kilos para poder entonces hacer lo que es el asegurado en lo que es el ganado bovino. ¿Cuáles son las coberturas entonces que recibe una persona al adquirir esta póliza de ganado bovino? Bueno, una de las coberturas cuando se adquiere la póliza de ganado bovino es la muerte, en caso tal, por enfermedad no controlable o accidente, lo que es el sacrificio voluntario en los casos que sea necesario lo que es la inutilidad completa del animal por enfermedad no controlable o accidente comprobado, lo que es el beneficio adicional a la propiedad ajena hasta 500 metros en lo que es circundantes. Esta información es sumamente valiosa e importante para todos aquellos asociados o productores que nos están escuchando y que desea asegurar su ganado porque como hemos mencionado son imprevistos que se dan y no controlamos todo lo que nos rodea y el ganado es uno de los principales activos con lo que ustedes se benefician. Otra de las pólizas que ustedes mantienen y que también son muy importantes para dueños de vehículos es esta cobertura completa, ¿verdad?, a vehículos. ¿Qué podrías mencionarnos acerca de aquellos requisitos o de aquellas coberturas que ustedes están ofreciendo? Ok, una de las, dentro de los patrimonios que tenemos es la que protege a tu auto. Esta póliza, pues, la tenemos lo que son daños a terceros y tenemos lo que son las coberturas completas. En caso tal que sean daños a terceros, el cliente, pues, nos facilita lo que es el registro vehicular, lo que es la licencia y la cédula. Y posteriormente, cuando es una póliza completa, ya sea autos nuevos, son los mismos requisitos. ¿Cuáles serían aquellos beneficios que recibe la persona al adquirir esta póliza para su vehículo, Joycey? Ok, lo que son las coberturas, la tenemos lo que es la asistencia legal, lo que es el grúa por desperfectos mecánicos. También existe lo que es el reembolso del 100% del deducible con la presentación de la resolución del tránsito de no culpabilidad. También tenemos lo que es el alquiler de autos similar a la suma asegurada de acuerdo a la disponibilidad de casos, en caso tal, ya sea la colisión o vuelco. La pérdida de efectos personales, máximo 350 por asegurado. No culpabilidad expedida por el juzgado. Y, pues, el servicio de ambulancia. Esto y muchos más son los beneficios que usted va a recibir al adquirir esta póliza de seguro para sus vehículos. Pero me gustaría, o sea, ustedes tienen muchísimos más servicios que obviamente no podemos ampliarlos todos en esta cobertura del programa. Sin embargo, creo que sería muy importante recordarles que ustedes pueden recibir una atención personalizada y es que Somos Seguros mantiene una oficina en las instalaciones de la sucursal de Bugaba de Coleche. Y es ahí donde ustedes van a poder encontrar a Joyce brindándoles la atención. Sin embargo, también me gustaría que nos pudieses mencionar cuál es aquel número de contacto al que la persona podría llamarte para concretar alguna cita o poder saciar de repente alguna duda que le haya quedado sobre estos seguros o alguno de los otros seguros que ustedes ofrecen. Claro que sí, nos pueden contactar al 654-665-17. Es la línea directa con mi persona en el cual voy a estar para servirles en cualquier tipo de asesoramiento de algún patrimonio que quieran adquirir. Así que estamos ubicados, como lo dijo Miriam, aquí en la sucursal de Coleche Bugaba. Al lado de la veterinaria estamos nosotros en las oficinas de Somos Seguros. Así que ya usted sabe, Joyce Atenas al 654-665-17. Así que muchísimas gracias a Joyce por la información que nos ha traído esta mañana, que es una información bastante pequeña porque son muchísimos los que son los beneficios que usted puede recibir al obtener un seguro. Por eso es bueno y es mejor recibir una atención personalizada con ella, ya sea en las oficinas. En su correo también que tiene Joyce, Joyce con Y-O-I-S y latina.atenas arroba somos-altoseguros.com para que usted también pueda escribirle a su correo. Bueno, estamos por aquí pues a la orden. Con mucho gusto, cualquier consulta, pregunta, pueden pasar a las oficinas o al teléfono, como lo dijo Miriam, 6546-6517. Muchísimas gracias a Joyce por la información tan valiosa que ha traído. Ya ya le ha suministrado los números de teléfonos para que usted pueda contactarse con ella. Antes de retirarnos, señor Roberto, porque ya hemos agotado nuestro tiempo, quiero recordarles que si su finca y producción desea potenciar, Encolechi su gente puede confiar. Por eso voy a mencionar los números de teléfonos de nuestras sucursales que usted puede escribir allí para cotizaciones y solicitudes o también consultas. Y es que puede contactarse al hipódromo al 620-393-24, 620-393-24, Chitre 6780-5745, Santiago 6912-7713, 692-7713, David 6204-1890, Bugaba 667-46763, Río Sereno 6962-6044, La Boutique 6513-4087, El Departamento de Asistencia Técnica 66729-823, Lechería 6344-6353, y Laboratorio 667-4755, Ahorro y Crédito 6949-3602, o nuestra central telefónica 770-4920, y ahí va usted a redirigirse a cualquiera de nuestras oficinas para el área de administración. Así que, sin más, señor Roberto, con esto hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Gracias, Miriam. Ya para despedirme, pues quiero enviar un saludo a todas aquellas personas que fueron elegidas el domingo pasado en un ejercicio democrático de nuestro país. También quiero enviar un saludo muy especial a todas esas madres de la República de Colombia que viven bastante aquí en la provincia de Chiriquí, y también a las madres que viven aquí y son de los Estados Unidos, ya que en el día de hoy se conmemora el Día de las Madres en estos países. Es el segundo domingo del mes de mayo, y esta vez recae en el día 12. Así que, a todas ellas, felicidades a todas esas bellas damas que residen y son madres que residen en nuestro país. Nuestro abrazo, y podamos compartir con ellas también esa alegría de que estén en nuestro país. Así que, nos despedimos y será hasta el próximo domingo, si así Dios nos lo permite. Así es, señor Roberto, recordándoles que la cooperativa siempre va a estar al lado del productor a través de sus servicios, capacitaciones, precios y productos para lograr ese gran objetivo que es la productividad y la eficiencia de nuestros costos en el sector agropecuario. De parte de la Junta de Vigilancia, Junta de Directores y los diferentes comités que conforman esta cooperativa, así como de sus colaboradores y administrativos, les deseamos a todos ustedes un bendecido.